Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Les traigo un mini, mini, mini chisme sin express. Hola, quiero más información. Sí, buenos días. ¿Qué trabajo necesita usted de la bruja Leticia? Dígame. Quiero una limpia. He tenido meses muy difíciles y por más que intento agarrar racha, no puedo. Mil doscientos pesos vale ese trabajo y me manda los nombres completos y fotos de usted y el pago por el OXO o banco. ¿Y dónde está localizada o dónde la vería? ¿Por qué medio se enteró de mí? La busqué en internet, pero una disculpa, no junto el presupuesto para el servicio. Pues no chinguen deja, no quite tiempo, mejor limpies el... Naca. Aquí la encontró. La bruja Leticia, especialista en amarres y hechizos de amor. Vamos a seguir con este tema. Será una señal divina de que ya tengo que hacer un amarre. Oigan, apa brujita, qué genio. Te ver. Te ver.